Hola, soy Ángela y estás viendo Arcade Books. Hola chicos, una vez más espero que se encuentren súper bien. Yo acabo de llegar del gimnasio y me siento revitalizada. El día de hoy quiero hablarles nuevamente de una autopublicación. Esta vez se trata de una novela de Dahlia Clovers llamada La Novia de Fuego, que vendría a ser el primer libro de una saga llamada Los Elementales. ¿Qué llama la atención, eh? El libro está disponible en Amazon, dejaré toda la información aquí abajo en la cajita de... ¿Información? ¿Valga la redundancia? Tiene una extensión de 236 páginas, lo que acompañado de su estilo desenfadado lo vuelve un libro súper rápido de leer. La historia nos lleva a un lugar llamado Cuenta del Sol, en el que vive una chica llamada Kisa. Dulce, saludable y tan talentosa en la arquería que es candidata a los Juegos Olímpicos. Como pueden ver, la vida parece sonreírle ampliamente a esta chica de 18 años. Ah, pero justo luego de cumplir esa edad, aparece ante ella una criatura hermosa y fascinante, que sin embargo está lejos de ser humana, quien asegura que es su prometida. Todo comienza a cobrar sentido para Kisa cuando comprende que la grave enfermedad que la batía cuando era solo una pequeña bebé y estuvo a punto de arrebatarle la vida, no se había ido gracias a un milagro de la medicina, como se lo habían asegurado siempre. Sin nombre es un pacto que firmaron sus padres con este ser, en el que él le devolvería su salud a Kisa, a cambio de que ella, a partir de sus 18 años, pasara el resto de su vida junto a él. Y díganme, si ustedes se enteraran de algo como esto, ¿cuál sería su reacción? Obviamente, nuestro protagonista se queda como, ¿qué? Sin embargo, el parecer lo que le afectó a Kisa no fue tanto que apareciera de la nada ante ella un ser de apariencia sobrenatural y poderes sobrehumanos, sino el hecho de que éste afirmara que ella era su prometida. Quisiera tocar un primer punto aquí, y es que siento que fue un poco precipitada la manera de incorporar el ingrediente de fantasía a la realidad. También siento que faltó más para que la reacción de la chica fuese la adecuada, ya que fue queriendo todo a este tipo sin poner en duda sus graves afirmaciones o su cordura. Pero no tardé en comenzar a imaginarlo todo como si se tratara de un anime, y el resultado fue excelente. En segundo lugar, quiero aclarar que el problema, por decirlo así, que encontré en el principio, que es el que les acabo de comentar, fue el único que encontré de ese tipo durante toda la historia. Por lo que explicaré esto con una de mis hermosas metáforas. El primer capítulo fue como cuando uno está en bicicleta y al principio del camino hay una pequeña colina, pero luego de pasar esa pequeña colina hay una gran bajada y te vas a picado. Y sí, eso fue lo que me pasó con el libro. Me metí mucho en la historia, la sentí, la viví. Debo decir que es una trama muy fácil de seguir, que divierte mucho, pero también llega a conmover. Además tiene complicaciones en los momentos precisos para atrapar tu atención. Y un giro argumental que me dejó con muchísimas ganas de seguir con la saga. ¡Ay! A mí me ha prometido Kisa, es decir, Zaya. Así es, Zaya es el nombre de este ser sobrenatural que se le aparece a Kisa. Y debo decir que este hombre es todo un senpai. Me comprenderán si se animan a leer el libro. Físicamente me recordó muchísimo a Kurankaname de Vampire Knights. También me gustó muchísimo un ser ficticio que tiene él como mascota de nombre Sandrine. Es de lo más tierno y hermoso que he leído. Me pareció súper acertada la manera en la que comienzan a interactuar nuestros dos personajes principales. Es decir, Zaya y Kisa. Y fue muy interesante ver cómo todos los sentimientos van cobrando forma de una manera tan sutil. Me oscureció y tuve que cambiar de lugar de grabación. Así que disculpen por el repentino cambio de escenario. Continuamos. El 95% del libro me resultó perfectamente creíble y arrebatador. Una fantasía genuina y dulce. Les súper recomiendo este libro si les gustan los romances tipo amor-odio. A mí me encantan. Si no preguntenle a mi novio. Seductora, seres fantásticos y... El anime. ¿Por qué no? Lo digo porque la manera en la que está narrada la historia, los sucesos y las reacciones de los personajes dan para eso. ¿Alguna vez vieron Avatar, la leyenda de anime? Pues la ciudad mágica de la cual proviene Zaya y a la que la autora nos lleva por un tiempo, lo cual me encantó. Me recordó a la nación de fuego de esta animación. Daré a este libro la puntuación de cuatro estrellas. Fue una novela súper entretenida, cautivadora y entrañable. Que si bien se puede tornar un poco infantil en determinados momentos, madura justo cuando es necesario. La portada es esta. Y debo decir que, pese a que a mí me gusta mucho el estilo de dibujo manga o anime, me gustaría que la ilustración estuviese mejor lograda. Ya que así como está, da la impresión de que lo que encontraremos en las páginas del libro va a ser un poco más infantil y sencillo de lo que es. Bueno chicos, si les gustó el video, si les pudo ayudar en algo, por favor no se olviden de dar su manita arriba. Cuéntenme si han tenido alguna experiencia con las autopublicaciones y decir así, ¿qué tal así? Por mi parte me han encantado todas las que he leído hasta ahora, que han sido como cuatro. Pero ninguna de ellas hasta ahora me ha dejado dudas, han sido excelentes autopublicaciones. En fin chicos, eso es todo por hoy. No se olviden de suscribirse si son nuevos por aquí. Y como siempre, nos vemos en la próxima sesión de Arcade Speaks. Arcade Speaks